Una de las maneras que os decía de conseguir una crema más suave es utilizar otros productos que en salsas saladas. Lo tenemos como muy habitual, yo quiero hacer una crema, una salsa salada, suave, cremosa, brillante y utilizar la mantequilla sin ningún problema. ¿Por qué no utilizar mantequilla también para hacer que una crema, una salsa dulce sea igualmente untuosa? Pues tal cual. Bueno, veis cómo la crema va absorbiendo la mantequilla. Si lo hacéis vais a ver cómo de repente cambia. Sería una crema maravillosa para rellenar, por ejemplo, una panchineta que vamos a terminar en el horno y que va a salir al cliente caliente. Por lo tanto, la mantequilla va a hacer aquí una labor fundamental de darle una textura súper cremosa.